En un movimiento que el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador calificó de democracia sindical, en México se modificaría la ley para que en todos los sindicatos sean los trabajadores los que elijan libremente, democráticamente, a sus dirigentes con voto libre y secreto garantizado. En gira por Tampico, Tamaulipas, el presidente electo prometió que se acabarán los baños de dinero para los líderes sindicales. Afirmó además que se terminará la venta de plazas y contratos amañados. López Obrador subrayó que los sindicatos cambiarán. En paralelo anunció que en el 2019 se invertirán más de 4 mil millones de pesos en la rehabilitación de la refinería de Madero para que por fin se produzca la gasolina en México.